La verdad que nos parece una excelente idea, ¿no? Estoy recordando, qué sé yo, la gripe aviar, habrá que ver de dónde venían, pero ahora usted está hablando de una viruela aviar. Sí, es una enfermedad que tienen las palomas, que la transmite principalmente el mosquito, que hay que aclarar, no tiene ninguna consecuencia para los humanos, si genera algunos inconvenientes en las propias especies de las palomas. Por otro lado, lo que también iniciamos, porque muchas veces cuando no hay control y puede haber tendencia de superpoblación de estos animales, con los inconvenientes que muchas veces generan en el espacio público, inclusive en muchas edificaciones privadas, también vamos a comenzar con este método de anticonceptivos, que es una droga que se llama nicaricina, que se las mezclamos con el alimento y esto tiene un efecto sobre la fertilidad de los huevos que ponen las palomas. Entonces, de esta manera, podemos ir teniendo un control más adecuado y evitar que haya alguna tendencia a una población excesiva de este tipo de aves. Le quiero preguntar si ustedes están tomando modelos de otras provincias, de otros países, sé que en España, en Barcelona, recién me contaba Mario Mactas, esto se hace hace mucho tiempo, en la vía pública. Exactamente, exactamente en vía pública conocíamos esta situación. Acá, hace unos años atrás, nuestro intendente José Corral, y bueno, en su momento, el que era rector de la universidad, ni que cantar, se firma un convenio entre la municipalidad y la universidad para trabajar en diversos temas. Bueno, y esto fue justamente lo que nos permitió dar el marco para poder consultar sobre este tipo de medidas, que ya comenzamos, va a tener un periodo de evaluación de cuatro meses. Entonces, el alimento es el alimento para aves común, que es marido, es partido, y se esparce esta droga, que es también un polvo, una sola vez por día, porque no hay que dejarlo a libre disponibilidad de los animales, porque si no, no lo comen. Sí, hay que dejárselo una sola vez por día para garantizar que las aves puedan comerlo y vamos a hacer un seguimiento, justamente, de estos primeros cuatro meses para ver el nivel y la tasa que tiene respecto a lo que deseamos, que es justamente afectar la fertilidad de los huevos que ponen las palomas. Vamos a estar así.